¿Cómo voy a contratar un preparador físico? Yo solo quiero salir de vez en cuando a hacer algo de deporte y listo. Esos son cosas para profesionales y gente que se dedica a ello y demás. Esta es una de las creencias más generalizadas en toda la población respecto a los preparadores físicos o entrenadores. Y lo cierto es que aquellas personas avanzadas o que dedican mucho tiempo al deporte son precisamente las que menos necesitan un profesional de este tipo. En cambio, todas aquellas personas que quieran salir de vez en cuando o que se quieran iniciar en una modalidad deportiva de este tipo son realmente los que más errores cometen en sus rutinas y por lo tanto es en los casos que más lesiones surgen. Por lo tanto, si eres una de estas personas tienes que saber que realmente cuanto más ayuda vas a necesitar es al inicio de tu proceso.